¡Aplausos! Se me ha hecho un gran problema porque después de treinta y pico años se ha tenido la oportunidad de por fin, Tony, ahora le he dejado de venir al poliorama, por fin soy muy feliz por muchísimas cosas, está mi mujer aquí, mi hermana, mi familia pero ha venido a visitarme esta noche también, una persona a quien admiro tanto a quien quiero tanto, a mi queridísimo José María Pau que está aquí también bendito sea Godspell, bendita sea esta compañía y la maravillosa gira que nos queda a lo largo del 2024 y 2025. ¡Gracias Barcelona! ¡Gracias! ¡Gracias a siempre! ¡Gracias!